El presidente Jimmy Morales se refirió al convenio firmado recientemente con Estados Unidos y el retraso del fallo de la Corte de Constitucionalidad, asunto legal que se encuentra en proceso de resolución. Y uno dice, ¿qué le pasa a la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué resuelve tan rápido algunos temas y algunos otros los deja en suspenso que lo que causa es incertidumbre? Hasta este momento nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como ejecutivo, estamos haciendo la evaluación. El mandatario también hizo un llamado a analizar el voto y participar en la segunda vuelta electoral, cumpliendo con un compromiso ciudadano. Con relación a las votaciones, pues yo siempre he sido un hombre respetuoso de la ley, he sido un hombre respetuoso de los procesos democráticos y hago la invitación a toda la población para que analice bien cuáles son las opciones que se tienen y en base a eso puedan tomar su decisión. Creo que el país debe asumir su responsabilidad y tomar la decisión por quién vota. Como parte del compromiso del gobierno del presidente Jimmy Morales de garantizar la integridad de los guatemaltecos, por medio de la generación de oportunidades de empleo digno, la emisión de visas H-2A entre Guatemala y Estados Unidos impulsará la migración regular y contribuirá a que los derechos laborales de los migrantes sean respetados. El convenio suscrito se limita, como primera instancia, al sector agrícola. Sin embargo, se espera que la buena implementación de este acuerdo abra la brecha para nuevos sectores como otros servicios, incluyendo la construcción. Este acuerdo es un acuerdo histórico, ya que es el primer acuerdo de esa naturaleza que Estados Unidos suscribe con cualquier otro país del mundo. En este caso, este acuerdo se suscribe en el marco de una negociación integral en la que el gobierno de Guatemala busca soluciones para la crisis migratoria. El Gabinete Específico de Desarrollo Social realizó su octava reunión para el fortalecimiento del uso de recursos hídricos. Esta es dirigida por el Ministerio de Salud Pública, donde se abordan temas de agua y saneamiento. Hemos dado varias recomendaciones técnicas y estamos haciendo una evaluación de los requisitos que hay entre las diferentes instituciones para poder ver cómo se homologan, por decir así, los requisitos que hay entre las diferentes instancias que hay que tramitar para abrir un proyecto de agua potable y saneamiento o un proyecto de disposición de excretas y aguas residuales. Mujer, tu seguridad es una prioridad que no puede esperar. Por eso, creamos el nuevo sistema para búsqueda de mujeres desaparecidas, alerta Isabel Claudina. Para denuncias, llama al 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público. Alerta Isabel Claudina. Una denuncia oportuna es una oportunidad para la víctima. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.